A quien quieran, quien sea, donde sea. Yo sé que con el que pelee, el que se ponga entre medio de mi sueño y yo, no le va a ir bien. Yo empecé con karate muy chico. Casi toda mi infancia hice karate hasta los 12, 13 años. Hasta el día de hoy me sigo de repente metiendo a las clases karate cuando puedo. Entonces, cuando mi papá empezó con el kickboxing, yo empecé con el kickboxing también cuando yo tenía 10 años. Entonces, del kickboxing, ya lo que seguía era el MMA. Era lo más competitivo. Entonces, yo dije, chuta, si eso es lo más difícil, quiero hacerlo. Yo no me quiero quedar haciéndolo fácil. No es como me criaron. Yo vengo de una familia competitiva y yo siempre quiero hacer lo más difícil y ser el mejor de lo más difícil. Primero, no tenía tanta competencia aquí en Chile. No quizás porque fuera el mejor, sino porque nadie quería correr el riesgo de perder con un niño de 16 años. Decían, no, hay mucho que perder y nada de ganar. Porque si me ganaba, nada, le ganaron a un cabrón chico. Pero si yo le ganaba, te gano un cabrón chico. Y pasó muchas veces que fui portada de diario por ganarle a peleadores que me doblaban mi edad. Entonces, cuando se nos dio la oportunidad, mi familia y mi papá al tiro dijeron, ya, a intentar. Tenéis tres meses para ver si ahí vamos a ver si es o no es. A mí me dieron la pelea en LFA. En LFA yo sabía que si LFA yo hacía una buena pelea, me iba a ver la gente del UFC. No pensé que me iban a llamar al tiro, pero yo dije, hago unas dos, tres peleas en LFA y me van a tener que llamar. O sea, LFA es lo más directo al UFC, el semillero del UFC. Entonces, peleé ese día, agarré una pelea en corto aviso, peleé una categoría más arriba de la que peleo normalmente. Hice bien, gané. Me acuerdo que pasó una semana, gracias a Dios nos obtuvo muchas lesiones, y al tiro mi manager me habla y me dice, oye, en cuatro semanas hay una oportunidad de pelear en el Contender Series. Al tiro dije que sí, yo me acuerdo que estábamos a la mitad de la clase. Estábamos a la mitad de la clase, y el coach estaba adentro, estábamos todos entrenando, y de repente sale el coach, entra y dice, esperen, esperen, quiero tener información, y dice, dice algo, y dice algo, y todos empiezan, y yo estaba al final, entonces yo no sabía qué estaba pasando, y yo caminé y todos me miraban a mí, y yo decía, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y ahí uno se me acerca y me dice, felicidades, he traído el Contender Series, y yo, bueno, recién me di cuenta porque lo gritó por allá, y todos empezaron a gritar, y me miraron a mí, y yo dije, ¿qué onda? ¿por qué? ¿qué hice? Y ahí después me sorprendieron, me dijeron y dije, ah, pues qué bueno, ya vamos a seguir entrenando. Lo del contrato no fue lo primero que se me vino a la cabeza, de hecho me costó como asimilarlo, que me gané el contrato, de hecho pasaba una semana, y yo pensaba y decía, la gente me hablaba de la patada, y yo, ah, no, estuvo buena, y te ganaste el contrato, y yo, chuta, sí, me gané el contrato. Todavía no lo asimilaba y decía, sí, yo soy peleador del UFC, ya soy peleador del UFC, y chuta, me tengo que poner a entrenar. Lo primero que se me vino a la cabeza. Mi familia siempre me ha apoyado en lo que es mi oportunidad, en verdad en ese momento yo cuando tengo una pelea soy bien loco, no te voy a mentir, soy bien loco, entonces me desconecto prácticamente de todo, de todo, de amigos, de familia, porque en ese momento yo tengo tantas peleas en mi cabeza que imagínate que estoy peleando con un compadre mil veces en mi cabeza todo el día. Entonces, lo único que quiero estar haciendo es estar entrenando, entonces mi familia nomás ahí está apoyándome poquito, 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 y ya después de la pelea cuando pasa el resultado ahí ya hablamos bien y celebramos bien. Yo creo que nada en esta vida es casualidad, nada pasa porque sí. Yo que soy cristiano todo tiene un propósito, Dios tiene un propósito para todas las cosas que haces en tu vida, las buenas y las malas. Entonces, yo creo que esa fue mi pelea favorita. Me enseñó mucho y me enseñó cosas de yo, de mí mismo que yo no sabía que tenía, porque es fácil decir, no, yo tengo coraje, yo tengo, yo soy valiente, puedo estar noqueado y voy a seguir, pero si nunca había estado ahí, no sabía, si eres valiente o no. Entonces, yo creo que en esa pelea me demostró que sí, porque tengo sangre latina que corre fuego por mis venas, entonces, más dañado, estaba más peligroso. La semana de la pelea es mi mejor semana, o sea, me la paso espectacular, eso es mi vida, yo entreno y entrené toda mi vida para llegar a esos momentos, a ser un peleador del UFC, que te traten como un peleador del UFC, estar ahí, que te estén pidiendo qué necesitáis, que te estén preguntando por todo, ¿cachai? la entrevista, es el tipo de presión que estábamos buscando, entonces, después de esa pelea, esa semana fue espectacular, fue todo perfecto, para mí esa semana todo lo hice bien, corte de peso bien, mi mente estaba bien, entonces, ganar esa pelea fue como la guinda de la torta. La fama y las estrellas no es algo que me motiva, no es el dinero lo que me motiva, a mí lo que me motiva es ser el mejor del mundo, yo estoy ahí no por la plata, o sea, yo sé que la plata es una añadidura, es parte del proceso, uno necesita el dinero para surgir en la vida, para tener tus cositas y todo, y gracias a Dios lo estoy teniendo ahora, pero yo peleo por el hecho de estarme midiendo con los mejores del mundo, o sea, a ver, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Yo quiero estar ahí entre medio de los top 5, entonces yo peleo por eso, no porque va a salir en la tele, porque se va a llenar el Instagram conmigo, yo creo que por eso también Dios me ha dado toda esta alegría, porque yo no ando buscando eso, yo ando buscando mis sueños. La presión está desde la primera pelea que estoy representando en mi país, yo creo que en algún momento la presión se sintió muy fuerte, pero tuve la gente indicada a mi lado que me dijera esto y esto y esto, y me pegué la cachabu, entonces yo creo que la presión es lo que queremos, estuvimos buscando todo este tiempo la presión y un diamante se forja con presión. La gente piensa que yo llevo 8 años tirando combos y patas nomás, pero yo sé que vengo de un gimnasio que se llama Valle Flow Striking, pero hacemos todos los días lucha, de hecho, no hacemos nunca striking, o sea, hacemos un día a la semana puro striking, y los otros demás son lucha, jiu-jitsu, MMA, lucha, jiu-jitsu, MMA. Entonces, algo tuve que haber aprendido en 8 años, entonces, solo simplemente antes el ritmo de la pelea ni el tiempo lo solicitaba que yo usara mi jiu-jitsu, pero ahora lo pude usar y también me estoy sintiendo mucho más cómodo con él, entonces dije ya, vamos a mostrarle a la gente. Yo no estoy buscando quitarle el nombre a nadie, no estoy buscando quitarle la fama a nadie, entonces, yo sé que con el que pelee, el que se ponga entre medio de mi sueño y yo, no le va a ir bien. Yo ya dije que espero terminar este año dentro del top 15, por lo menos hacer dos peleitas más que me metan al top 15, entonces, a quien quieran, quien sea, donde sea. Se siente rico, se siente rico, o sea, la energía que me entrega este gimnasio no es comparable, porque aquí yo me divertía, yo, aquí era mi patio de juego, aquí era donde yo jugaba, donde yo crecí, entrené, hice mis primeros entrenamientos, boté mis primeras lágrimas por entrenamiento, sufrí mis primeros sudores por entrenamiento aquí, entonces, es un lugar que está muy cargado de energía, entonces, siempre que entreno aquí, me llena de alegría y me descansa, es lo que estaba buscando aquí en Chile, descansar, entonces, estar aquí y entrenar aquí con mi papá, fue lo mejor que me pudo haber pasado en este momento, para llegar a Chicago lleno de fuerza. Como te decía, la semana de pelea es mi mejor semana de la vida, entonces, más encima tenerlo ahí, tener el apoyo de mi papá en los momentos duros, mayormente emocionalmente, hizo todo mucho más fácil. Las empresas privadas que apoyen a los talentos, porque ya sé que el Estado no se va a meter la mano en el bolsillo, entonces, las empresas nomás, talento hay de sobra, nomás necesitan un empujoncito, y ellos mismos, también los prospectos cambiar su mentalidad, cambiar el switch, no conformarse con poco, ponerse un poquito más ambicioso en el tema del deporte, no ambicioso en la vida, sino que ambicioso en el tema del deporte, de querer más, de querer ser el mejor, porque posibilidades hay de ser el mejor, solamente tenés que convencerte tú. Hay varios chilenos, o sea, no me gustaría decir alguno, porque dejaría a otro afuera, pero, hay muchos aquí en el gimnasio de mi papá, que vienen muy bien, por ejemplo, está Javier Valdebenito, que ya fue una vez a Estados Unidos, y va muy bien, entonces, que si sigue en el camino que va, va a llegar muy lejos, va a llegar donde estoy yo, quizás más adelante, está mi hermano chico, mi sobrino, ¿cachai?, para nombrar a los que tengo aquí en mi gimnasio, también en otro gimnasio está Tiro Loco, está Spider Quintana, que también está allá en Chicago, entonces, está lleno de talento, solamente necesita que ellos se crean el cuento, y el apoyo de la gente. Mi sueño desde chico, siempre fue tener una canción, o sea, yo siempre cuando chico me decía, yo algún día voy a tener mi canción, y voy a tener una figura de acción, de mí mismo, entonces, ya llevo uno, ya llevo, a ver si Matel se raja con la otra, no, pero en verdad, me llenó de alegría, porque era algo, te lo juro, que yo soñaba cuando chico, y yo decía, yo un día voy a salir a pelear con mi canción, y voy a tener mi figura de acción, porque yo cuando chico, me gustaban los mastiles, y toda la cuestión, entonces, yo dije, yo voy a tener mi figura de acción también algún día, entonces, no, me llenó de alegría, la canción, hasta el día de hoy la escucho siempre, es algo que me motiva, porque habla de mí, y habla de mi historia, entonces, algo que va a quedar para todas las generaciones, sabiendo que el hijo, los hijos de mi hijo, fue la canción de la jaula. Bueno, no es fútbol, dije entonces, la gente no va a saber tanto, dije, ay, que me van a conocer, y en verdad, me sorprendió que la gente, sí, sigue el UFC, sí me conoce mucho, de hecho, en la calle, yo el primer día que llegué, llegué, esperé mi pase de movilidad, todo, que estuviera ok, y me fui al mall, al mall del 14, aquí cerquita del Vespucio, con mi mamá, que le iba a comprar unas cositas, comprábamos, y, de repente, cuando iba saliendo, del mall, me conoció un guardia, y entonces, después, cuando la gente se dio cuenta que era yo, después no me querían dejar irme del mall, estaba así, ah, foto, 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 y entonces, igual me sorprendió, porque yo dije, nada, que va a saber la gente de MMA, o sea, Chile es un país que el MMA todavía es nuevo, no tiene tanta cultura del MMA, del deporte en sí, entonces yo dije, quizás no, pero me sorprendieron, los chilenos me sorprendieron, uno, de repente, piensa que el cariño por redes sociales es así, nomás por, de la boca para afuera, pero en verdad, cuando tú los veís en persona, que veís que, que de verdad se emocionan cuando te ven, cuando te conocen, eso me llena de alegría, significa que estamos haciendo las cosas bien. Una de las que tiene la historia más importante es este, el de mi perrito, el Danco, que me acuerdo que se lo compraron a mi hermano cuando yo me fui a Estados Unidos, porque yo había dejado un buen espacio muy grande de mi hermanito, porque él le traerá muy chico, entonces este es mi hermano perruno, él ya ha salvado la casa de mi papá, de que la han asaltado, de mucho, o sea, nos han entregado mucho cariño a la familia, ¿cachai? Entonces un tatuaje muy significativo para mí, por eso lo tengo aquí en mi piel. También tengo aquí el Ictus, la marca de los cristianos, que fue mi primer tatuaje, cuando tenía 17 años. Aquí está mi historia, que soy la jaula, un striker en la jaula, aquí están los guantes en la jaula. Tengo también aquí el poder de la oración, unas manitos, también de nuevo el Ictus, el nombre de mi papá y de mi mamá. Y el último tatuaje que me hice ahora, fue el del tigre y el dragón, que en Kenpo Karate, el Kenpo que yo hago, significa el dragón sabiduría e inteligencia, y el tigre rapidez y destreza. El tigre es el alumno, el dragón es el maestro. Entonces el tigre está peleando con el dragón, porque quiere la sabiduría y la inteligencia del dragón, y el dragón tiene la sabiduría e inteligencia, no pelea contra él. Entonces, esto mismo tiene significado el yin y el yang. Lo bueno y lo malo, lo bueno en lo malo, y lo malo en lo bueno. El equilibrio en la vida. Yo siempre lo he dicho, yo le debo mi éxito a mi gente, a mi gente que siempre estuvo apoyándome donde fuera que peleara, cuando peleaba en México, cuando peleaba en Estados Unidos, en cualquier lado, la gente me decía, me decía, oye, que onda los chilenos, te están apoyando Caleta, te vamos a hacer pelear más, porque tenemos varias vistas. Y yo decía, sí, pues ahí está mi marea roja, esa es mi hinchada. Y entonces, les debo mucho a ellos, les doy gracias por el apoyo. Incluso cuando, en mis momentos malos, la gente me siguió apoyando. Entonces, eso significa que un chileno se pone la camiseta, y si el chileno se está moviendo la camiseta, cómo no me la va a poner yo. Entonces, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias a la gente de Red Gold, que me sigue, que me sigue cada día, y sigue mis videos, sigue mi carrera, y me apoya. Entonces, gracias, y nada más que decirles que le agradezco todo su apoyo.